Hola, mi nombre es Cris, soy ex gimnasta y actual entrenadora de gimnasia y acrodanza. En el vídeo de hoy os vamos a presentar un tutorial de cómo hacer la paloma a caer con una pierna. Antes de hacer la paloma os recomiendo que practiquéis algunos ejercicios que os irán muy bien para conseguir hacer mejor la paloma. Estos son, por ejemplo, la vertical con una pierna. Esto sería el inicio de la paloma. Ahora os voy a enseñar un ejercicio que nos va a ayudar a finalizar la paloma. Por ejemplo, os podéis colocar en algún sitio que tengáis una pared, nos separamos un poco con una pierna hacia delante, brazos arriba y vamos a tocar la pared. La idea es que al tocar la pared me tengo que impulsar con las manos con mucha fuerza hacia el frente, que es lo que vamos a hacer después en la paloma. Esto es, lo volvemos a hacer arriba y me impulso con mucha fuerza hacia delante. Una cosa más que podéis realizar antes de hacer la paloma cogiendo mucha velocidad, si os da miedo y nunca la habéis hecho, es hacer el remontado hacia delante. Es decir, es una paloma igualmente pero sin coger velocidad. Entonces, brazos arriba, pasamos por la vertical con una pierna y nos levantamos en puente pero cayendo primero con una pierna y luego con la otra. Ahora bien, para conseguir hacer la paloma con velocidad e impulsándonos con los brazos, la idea es que hagáis primero un antesalto. Podéis realizar un paso y después el antesalto. Es decir, paso y antesalto y me lanzo con fuerza hacia delante. Los brazos tienen que estar a la altura de la cabeza y marcando con fuerza hacia la dirección que vamos a hacer la paloma. Muy bien, ahora lo vamos a juntar todo. Vamos a realizar un antesalto. Iremos hacia delante con fuerza y nos vamos a impulsar tal y como hemos hecho en la pared, hacia delante con mucha fuerza. Otro consejo que os doy es que el impulso no sea del todo con los brazos. Es decir, lo más importante es que nos impulsemos mucho con los hombros. Este sería el movimiento hacia atrás y me impulso hacia delante. De esta forma vamos a conseguir mucha más potencia y más impulso. Vamos allá. Arriba. Vamos a realizar un paso antesalto y la paloma. Tal y como podéis ver, me impulso sobre todo con los hombros y los codos apenas se doblan. Vamos allá. Vamos allá. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado el tutorial de cómo hacer la paloma caer con una pierna, si queréis, os podéis pasar por mi canal donde vais a encontrar un vídeo de la paloma pero acabar con las dos piernas. Adiós. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.